Un resultado sin paliativos. Así ha definido el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, la victoria de la formación política en los comicios municipales con la revalidación de José Ignacio Landaluce al frente del equipo de gobierno que regirá los próximos cuatro años el futuro de Algeciras. Maroto ha mantenido un encuentro en la estación marítima del puerto algecireño con el presidente de los populares y miembros del PP municipal a quienes ha trasladado el reconocimiento de la dirección nacional del PP por los espectaculares resultados obtenidos en las elecciones municipales que han superado ha dicho las expectativas. El portavoz del PP en el Senado se ha mostrado convencido de que la formación política ha acertado al situar al Andaluce como número uno en la lista del Senado por Cádiz. Creo que el Partido Popular de Cádiz acierta situando al alcalde de Andaluce como número uno en el Senado por lo que ha hecho y por lo que le queda por hacer. Su compromiso con todo el campo de Gibraltar es ya una realidad que toda la dirección nacional conoce el compromiso para asumir como una posición institucional la reivindicación justa y necesaria al futuro presidente del gobierno también es un compromiso que conocemos y por tanto creo que de su mano invitar a todos los gaditanos, a todos los habitantes del campo de Gibraltar, a todos los habitantes de Algeciras, a todos los andaluces, a todo el conjunto de españoles que podamos tener cuanto antes el 23 de julio un cambio del gobierno de España, un cambio necesario, un cambio por la dignidad, un cambio por la eficacia, un cambio por gestores como el Andaluz en definitiva pero también el gobierno de España, pues es un mensaje que vamos a introducir y el Partido Popular está muy satisfecho de que el alcalde nos acompañe en comunicar ese mensaje, nos lo ha demostrado electoralmente, así que vamos a contar con él y hoy además de dar las gracias también le doy en nombre de toda la Dirección Nacional la enhorabuena por ese espectacular resultado sin paliativos. Por su parte el presidente de PP algecireño y alcalde en funciones José Ignacio Landaluce ha agradecido a Maroto el que le haya permitido dar voz a las necesidades del campo de Gibraltar en el Senado. Nunca hemos sido miopes, siempre hemos hablado no de Algeciras sino del campo de Gibraltar, no del campo de Gibraltar sino de la provincia de Cádiz, encardinados lógicamente en esas necesidades que tiene Andalucía del gobierno de la nación. El campo de Gibraltar siempre ha estado bastante abandonado desde que se produjo el Brexit, necesitábamos porque era la comarca más afectada tras el Brexit que se apostase por el territorio para evitar los perjuicios que se produjo tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea y ello se unía también al plan campo de Gibraltar que tanto hemos demandado. Yo gracias a mi portavoz he podido tener espacio dentro de las iniciativas de los senadores para poder defender todas esas necesidades. La visita de Javier Maroto se debe al recorrido que llevan a cabo representantes de la Dirección General del PP para agradecer a afiliados, apoderados, interventores y cargos públicos su participación en las pasadas elecciones municipales.